Música Participantes de los concursos de tradición potosina recibieron hoy su reconocimiento por ser los mejores en la gastronomía potosina Seguimos conservando nuestra gastronomía, seguimos conservando el símbolo potosino como es la salteña potosina El chambergo, la atahuataua, el helado, tenemos el chulalaua, el pastel de quinoa y todas las tucumanas, las salteñas, en fin, es una lista larga Pero gracias a quien? Gracias a este grupo de personas que todos los años nos hacen el deleite en la avenida Tincuy Que cada año va creciendo, hemos empezado en la plaza San Bernardo con unas cuantas, ahora la avenida Tincuy ya tenemos cienes de participantes Ponderar esto y decirles a estas maestras que hagamos cursos, que hagamos talleres para enseñar a las jovencitas, a los jovencitos Entonces nosotros vamos a aperturar estos cursos para que estas maestras con sus manos maravillosas nos puedan enseñar a todos nosotros A degustar de nuestra gastronomía cultural, de nuestro turismo, etc No hay turismo sin comida, no hay actividad cultural sin comida Y decirles que este pequeño reconocimiento a todos los rubros que han participado Lo guarden en un lugar especial en sus domicilios Porque esto va a quedar como un recuerdo, una memoria de toda la familia Y de todos los potosinos, de los hijos, de los nietos, etc Mil felicidades a todos ustedes, que Dios les bendiga Y ayúdenme a decir por la cultura y la gastronomía ¡Que viva Potosí! Muchas gracias